¿Qué es el Frente Amplio? ¿Qué es el Frente Amplio? Es cierto que nosotros, para arrancar por algún lado y vinculado a Canelones, es cierto que nosotros perdimos de entrada con este gobierno en materia presupuestal, en materia de recursos que teníamos, ¿no? Que teníamos ya instalado desde otro gobierno, desde los gobiernos Frente Amplio y que nos perdimos porque ese fondo metropolitano implicaba, junto con otros recursos, una masa de 100 millones de dólares. Cuando empezamos este periodo, Canelones dejó de tenerlo y son enormes cantidades de recursos frente a un proceso de desarrollo que está atravesando el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio y los gobiernos municipales que estaban encarando a Canelones. Entonces, desde ahí, el arranque. Lo que decía Bogotá Trigualdo ahora tiene que ver con la última rendición de cuentas, que ahí hay un fondo de asimetrías que se había instalado, se prometió, como todo lo de este gobierno, que iba a empezar a desarrollarse. Es un fondo que se supone que se escala sobre los departamentos que tienen menores niveles de desarrollo socioeconómico, de unos 250 millones de pesos anuales que van a empezar a ser ejecutados en el 2023 y que el gobierno genera un criterio, en acuerdo también con el Congreso de Interentes, pero todos sabemos cuál es la mayoría que ofrece el Congreso en términos de relación de fuerza, todo esa masa de recursos de unos 250 millones de pesos, digamos, que era mucho menor que lo que teníamos, incluso se va a usar para los departamentos fronterizos. Los departamentos al norte del Río Negro van a ser los que tengan el mayor porcentaje de utilización de esos recursos y Canelones queda una vez más, sin nada, ¿no? Este, aumento cero en el fondo de la simetría, porque somos muy simétricos, parece nosotros. Entonces, desde ahí un parámetro de lo que la política del gobierno, la visión del gobierno se ha instalado sobre el área metropolitana y en particular sobre Canelones. Ahí estamos hablando en términos políticos, ¿no? Porque nadie se puede engañar. En la rendición de cuentas yo creo que hay dos o tres aspectos para subrayar. En primer lugar, bueno, nosotros, la rendición que se genera señala un superávit de las cuentas de Canelones, yo creo que eso es importante para establecer hacia afuera, pero lo más importante es que con el fondo, con el fideicomiso o el préstamo que accedimos, ahí está Cecilia, está Julio, que la lucharon también desde allá, se señala también un objetivo para el cual queremos esos recursos y los recursos son que van a ir a obra por cada municipio del departamento de Canelones, incluyendo aquellos que no son de esta fuerza política y por lo que marca también un reparto o una distribución territorial de los recursos y además la promoción del trabajo, ¿no? 30 obras en cada municipio y 13 obras importantes que se van a hacer en algunos municipios que señalan obras de infraestructura, obras de instalación cultural, deportiva, de espacios públicos, que son importantes, pero además de señalar espacios de, digamos, de implicar derechos, el ejercicio de distintos derechos que no son inherentes, también hablamos de la obra pública como un bien diferencial que genera trabajo y trabajo de calidad, por eso que planteaba el Pache, porque ahora el trabajo se precariza por obra y por omisión del gobierno, del ejercicio de la gestión del Estado en algunos aspectos fundamentales. Entonces, yo creo que eso hay que sostenernos como contraste, ¿verdad? Es lo que apuntaba Julio. En una instancia, en un momento complicado en la que arrancó la pandemia, con una crisis que se instalaba, con falta de trabajo, con una serie de dificultades, el gobierno de Canelones toma la decisión de promover obra, de promover el ejercicio de derechos y promover trabajo. Y a mí me parece que es muy importante. Y el otro, el otro aspecto fundamental, que me parece que hay que rescatarlo, que está mucho más cercano a nosotros y que ya capaz que lo hemos hasta discutido acá, es el gasto a nivel social, la preocupación y el, digamos, el porcentaje de recursos que se destinan a la inversión en materia social. ¿Por qué? Y porque nos ha tocado bailar con la mafia, con todo esto, y hemos, tanto a nivel departamental como los municipios, se han tenido que encargar dentro del ámbito de sus competencias, exceder el ámbito de sus competencias y pasar a hacerse cargo de situaciones que no les corresponden, como la situación social que estamos atravesando. Para atravesarlo, como las ollas populares, el sostén de las ollas populares, como el gobierno las naturaliza por la vía de los hechos, es el gobierno departamental. Y los municipios, ¿cuántas veces hemos hablado con el Oscar de los recursos, la partida que todos los meses se deriva para sostener las canastas y las ollas populares, el reparto de canastas y ollas populares, que salen del municipio? Eso es una cuestión de principio para nosotros. Es una cuestión de, acá no se puede, no es el más fuerte que sobrevive. Somos todos y todos, y el Estado, el gobierno, invierte en ese sentido. Entonces, este es otro contraste brutal de la sociedad que queremos, en la sociedad que queremos vivir. Yo creo que el gobierno departamental y los municipios se han movido en eso. Creo que tenemos que respaldarlo y creo que tenemos que desarrollar esa visión también con los vecinos, porque en esas dificultades de trabajo precario, de falta de alimentación, de que voy a, no quiero estirarme, pero el otro día en el FAT Escucha estuve con un grupo de vecinas que rescataron un centro comunitario en medio de un asentamiento y lo que me decían es llevamos a los gurises a la escuela y no quieren comer porque la comida es horrible, pero además no alcanza y se vuelven con hambre. Y tiene que ver con esa segunda distribución que decía el Pacha también, que cuando tenemos al alcance algún ejercicio de algunos derechos, de algunas necesidades que podemos satisfacer, pero resulta que la gente más humilde de todas nos dice que los gurises se vuelven con hambre. Entonces, yo creo que algunos de estos contrastes me parece que se los tenemos que llevar a la gente y son ejemplos bien claros de cuando nos jugamos, nos jugamos por algunas cosas que corresponden, porque por algo estamos acá y estamos en la organización que estamos. Por otro lado, déjenme señalar algunas cosas de la rendición de cuentas que escupen de acá, que caben, porque hay, pero para decirlo en términos creollos, el ajuste ya se realizó ya en estos dos años, ya se dio, está de hecho, ya se efectivizó y la masa de recursos que ya se perdieron y que perdieron los trabajadores jubilados de este país que fueron los perdedores por el ajuste, ya está. Entonces el gobierno ahora viene y dice, bueno, ahora vamos a invertir 220 millones de dólares porque esta es la rendición del crecimiento económico, no sé qué, pero si yo perdí 10 pesos y después vos venís y me decís gentilmente que me vas a dar 3, yo sigo perdiendo 7. Ya perdí y eso es lo que está haciendo el gobierno, nos está dando la migaja de lo que ya perdimos y lo perdimos como trabajadores jubilados, el 70% de la gente que vive de esos ingresos en este país, de eso es de lo que estamos hablando. Yo creo que también, me parece que fácilmente lo podemos trasladar a la gente, ya perdimos compañeros y compañeras, la torta no se va a repartir y al contrario, se está concentrando cada vez más y el otro elemento que va en ese sentido es la demostración de la desigualdad, del aumento de la desigualdad. El Pacha lo señalaba también, de que la gente que tenía más recursos en este país está aumentando exponencialmente esos recursos en estos dos años y medio. Y aquel que perdió y que está en la pobreza, los indicadores demuestran que cada vez le queda más lejos volver, que cada vez le queda más lejos volver a pasar ese umbral de pobreza y vivir con un poco más de dignidad, porque el gobierno retira al Estado y esos bienes que de alguna manera lo generaban como un colchón para que no perdiera tanto. Es decir, déjame... Sí, déjame... Y me parece que es bien importante también para ilustrar lo que está pasando. En educación, para dejar, yo quiero dejar dos cifras, en educación el gobierno nos da unos 45 millones de dólares, ¿no? En la ANEP allí. Lo que dicen los compañeros que se pusieron, el grupo de asesores que se pusieron a estudiar este proceso, del 2020 al 2022 hemos perdido 150 millones de dólares en la educación. Para lo que, comparando lo que ya teníamos de recursos en el 2019 y lo que tenemos en el 2021, que es la de la rendición de cuentas. Y en el área de la salud hemos perdido ya unos 70 millones de dólares. Y ahora nos dicen que, solo en eso ustedes saquen la cuenta, nos dicen que ahora nos van a dar 220 como una gran revelación, ¿no? Creo, para tener una, para ilustrar algunas de las cosas de las que están pasando. Yo quiero ir por otro camino, porque me parece que hay algunas cosas que ya se decían acá, pero capaz que vale la pena comentarlas. Dentro de ese panorama de la agenda del gobierno de derecha, hay otras reformas que se han venido planteando. Está el proyecto Neptuno, que no es changa, compañeros, porque señala una gestión privada de la cosa pública, de los bienes públicos, que incluso lo marcamos en el plebiscito, ¿no? Que tenía que ser defendido y se incorporó como una cuestión de legislación vigente y constitucional. El cuidado y la gestión del agua. Bueno, ahora una empresa privada, pues mediante el proyecto Neptuno, se queda con la gestión de esa empresa y con la gestión del agua por más de 25 años. Creo que también hay que tener en cuenta eso de las malas noticias, pero también hay que tenerlo en cuenta de frente a lo que está pasando. Y lo otro, yo quiero asociarlo al otro tema con ese cuestionamiento sistemático que el gobierno hace a la sociedad organizada en este país. Cualquiera sea el área, cualquiera. Nosotros tenemos acá en el territorio legisladores del Partido Nacional que rompen organizaciones o intentan romper organizaciones sociales. Y nadie puede decir lo contrario, compañeros y compañeras. Lo hemos visto. Y el rompimiento de esas organizaciones, sustituyéndela por el clientelismo. Más barato eso del reparto de tarjetas permanentemente, es el leitmotiv, ¿no? Es la nueva forma de relacionamiento o una vieja forma que vuelve. Pero yo quiero hablar del tema de las organizaciones sociales y su cuestionamiento porque está a todo nivel. Porque los sindicatos son cuestionados mucho más en el interior que acá, ¿no? Porque allá tienen otra forma de valoración cultural, desgraciadamente, pero hacia los sindicatos, pero hacia toda forma de organización social. Y quiero poner el ejemplo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ahora lo estamos tratando. Porque el gobierno lo que señala es que, bueno, hasta ahora ustedes saben que la forma de instalar, de candidatear a los postulantes que van para el próximo, para los directorios del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos era a través de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales postulaban y en el Parlamento después se tomaba la decisión mediante esas postulaciones dentro de un grupo de personas que venían avaladas por las organizaciones sociales. El gobierno lo que dice es, no, no, eso está mal, nosotros lo vamos a hacer a través del impulso, el aval de parlamentarios, de legisladores del Partido Nacional, de la coalición de gobierno, que mandan sus candidatos, que mandaron sus candidatos para ser propuestos para el próximo Consejo Directivo de la Institución. Y la institución además es un contralor, es independiente por ley, pero es contralor del Estado y del gobierno. Es decir, tiene que estar separado de la lógica político-partidaria. El gobierno la incluye en la lógica político-partidaria porque si en realidad los representantes van a ser emanados de los legisladores, son funcionales a esos partidos políticos. Y por lo tanto la institución pierde su calidad de contralor y pierde su independencia. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es una institución nacional de derechos humanos y todo lo que hemos visto es lo que ha pasado en estos dos años. El mecanismo de prevención de la tortura investigó y dio informes sobre el estado de situación de las cárceles. También lo dio el gobierno del Frente Amplio. Y nos pegaron un poquito. Y tenemos que, digamos, repechar eso. Pero fue sistemático y fue muy bueno lo que plantearon. Y señalaba la independencia de la institución. Con este consejo directivo eventual seguramente estas cosas no van a pasar. Y también nos duele, por otro lado, porque la búsqueda de detenido-desaparecido también entra dentro de las potestades que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo dudo de qué manera esto va a proseguir, ¿no? Y estamos hablando de una política que no tenemos, creo que no tendríamos que partidizarla porque tiene que ser una construcción de Estado, porque nos duele a todo, porque tiene que ver con nuestra historia, lo que somos y lo que queremos ser y lo que queremos demostrarle a nuestros hijos que somos. Sin embargo, el gobierno cuestiona este tipo de cosas. Yo creo que tenemos que incluirlo en esa lógica de las organizaciones sociales, como dijo el senador Domé, son sellos de goma, no se juntan, no hay colectivo. Esa visión en la que la soberanía popular emana solo de los legisladores, solo de la representación política parlamentaria, es una visión muy renga. Es una visión muy renga cuando hemos construido o tratado de construir democracia participativa tanto como hemos podido. Y nos tiene que doler de alguna manera, compañeros y compañeras, nos tiene que doler. Yo sigo con esto vinculado también al momento en el que estamos. Y a mí me interesa lo que plantea Ubaldo también en el sentido de en qué lugar están las organizaciones sociales ya en un plano más general, en la defensa de sus propios intereses vinculados a una visión de sociedad. Yo creo que tenemos algunas dificultades para todavía discernir todos juntos como un bloque social amplio de intereses comunes en el campo popular qué visualizamos, qué queremos de un programa transformador. Porque da la impresión de que todavía no lo tenemos muy claro y no estamos en la calle. Hay dificultades para estar en la calle. Una rendición de cuentas donde se cuestiona el cerno de la política económica del gobierno con todo lo que nos está pasando y los legisladores estamos solos en el Parlamento. Es una discusión destinada por lo menos a no trascender tanto como si la gente estuviera participando y movilizándose en la calle. Y tenemos en una... Yo quiero considerarlo esto por lo que tenemos y por el deber ser, por lo que nosotros añoramos, por lo que nosotros entendemos que tiene que ser una sociedad, un campo popular movilizado. Pero quiero ponerlo como elemento de análisis, si se quiere, o de intercambio entre nosotros. Pero es cierto que la construcción de esperanza tiene que ver con el involucramiento del campo popular en un sentido mayúsculo, porque esto es de todos y todas. Y yo creo que la generación de ciudadanía pasa por eso, por defender nuestros intereses comunes, pero también por defender los intereses de los demás, en definitiva, de todos y todas. Porque ahí es cuando entendemos las causas populares. Capaz que tenemos que seguir trabajando mucho, pero la construcción creo que pasa por ahí, evidentemente. Y tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a involucrar a nuestra gente que en alguna medida, la gente que no participa en ninguna organización social, que no tiene ningún colectivo, está tremendamente metida para adentro de sus casas. Y yo creo que es un rasgo que también nosotros tenemos que valorar. Pero yo quería dejar esto, alguna perlita más, si me permiten, en un sentido ya capaz que un poco desprolijo. Pero hay algunas cosas de la rendición de cuenta que rompen los ojos en un sentido también que no quería dejar de recordar. En la rendición, en el inciso del Mides, hay recursos para reforzarlos, al INTA, al Instituto de Alimentación, para 2023 y 2024. O sea, que ahora no pasa nada, en realidad no hay necesidad de incluir esas partidas ahora, hasta ahora, hasta el 2022. Era para el 2023 y 2024, porque capaz que nos acercamos al año electoral y entonces tenemos que incluir eso para ver si fortalecemos las ollas populares. No las vamos a eliminar, porque no se van a eliminar. Pero sí capaz que se generan otro fondo y otro recurso y entonces parece que la gente va a decir qué bueno que es este gobierno que ahora viene a plantearnos un reforzamiento de los recursos para las... Es una tomada de pelo, compañero. Es una tomada de pelo. Y yo creo que hay que plantearlo también, porque cuando yo me imagino la gente que va ahora a las ollas populares y viene el gobierno y le va a decir no, miren que el año que viene le vamos a agregar recursos. ¿Se quedan? Es una tomada de pelo. Es una tomada de pelo como ciudadanía. Yo creo que son cosas... Yo quería agregar algunas de las cuestiones que se han planteado acá. A mí me parece importante, y voy terminando en un término programático también, tomar el desafío este y adecuar alguna de las cosas. Yo creo que la Costa de Oro, nosotros como comunidades, tenemos que ir planteando algunas cosas que nos caracterizan. Creo que esta situación de contraste social que estamos teniendo, que está vinculada a la falta de vivienda, a la falta de tierra, a la falta de servicios esenciales o de derechos, del ejercicio de derechos esenciales como más presencia del Estado, que implica escuelas, que implica justos, que implica policlínica. Esa visión integral de un Estado presente, yo creo que también tenemos que plantearla, porque el gobierno nos sitúa en la contradicción de qué vamos a hacer con los asentamientos, y qué horrible los asentamientos. Por ejemplo, el plan avanzar de agregar recursos sobre el asentamiento parece que es otra guitarreada, porque se anuncia, pero acá para Canelones, por lo menos para esta parte del departamento, parece que no nos va a llegar. Pero yo quiero, en términos de lo que plantean los compañeros, también dejar algunas cosas de lo que nos involucra, de lo que estamos viviendo todos los días, y quizá ponernos a mirar un poco más cómo generamos alternativa a esta situación, que capaz que también tiene que ver con los municipios, porque los toca de cerca, digamos, los cuestionan en su funcionamiento, y quizá tenemos que ir un par de escalones más visualizando cómo nosotros construimos Estado, cómo construimos sociedad, con algunas cosas que nos faltan. Me parece que acá en la costa se han generado como una realidad que también tenemos que ir midiendo, valorando y proponiendo alternativas. Lo dejo por ahí. Muchas gracias. Gracias.